El amor de una madre no tiene comparación, pues su entrega es total y desinteresada. Por ello, cada año les rendimos tributo con la celebración de su día. Sin embargo, estos festejos no son nuevos, pues se remontan a la antigua Grecia, en donde se rendían honores a Rea, madre de los dioses Poseidón, Zeus y Hades. Los romanos hicieron lo propio, pero llamaron a la celebración Hilaria. Los fieles católicos, por su parte, transformaron las celebraciones para honrar a la Virgen María, conmemorándola cada 8 de diciembre. En nuestro país festejamos a las mamás desde 1922. ¿Pero cuál es la importancia de la maternidad en la sociedad? La maternidad es la decisión más radical que una mujer tiene que hacer cuando decide qué rumbo va a tomar el proyecto de su vida, ese proyecto que ha idealizado y que le va a llevar a la meta final, que le llevará, desde luego, a la máxima realización como mujer. Es cuando decide exaltar el máximo grado de dignidad, es cuando decide ser todo lo mujer que se puede ser. Es de la naturaleza de la mujer, la única donde se desprende ese maravilloso don de poder engendrar una vida, de poder descubrir ese inefable misterio de participar en el don de la vida. Por eso es tan importante la maternidad en una mujer. Por ello, en este mes en que celebramos a las madres, te invitamos a reflexionar sobre su rol. Es como alguna vez dijo Karol Bochtila, descubre a la mujer que ese amor que siente es un amor insondable y se convierte en ese abismo donde la misma mujer se pierde. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!